Si no pudo escuchar algún programa de esta semana, mírelo en nuestra aplicación ExaEcuador. Descárguela gratis, disponible para dispositivos Apple y Android. No se pierda ninguna de nuestras entrevistas. Descargue ExaEcuador. Descargue ExaEcuador. Gracias a Rafael Ollarte, el académico y distinguido jurista de nuestro medio. Y al respetable don León Roldós Aguilera, ex vicepresidente constitucional de la República, que nos atenderá ya mismo desde la ciudad de Guayaquil. Mi saludo de respeto y de amistad para Fabricio Villamar, el asambleísta pichinchano, que también ha estado en una lidiadera que vamos a tratar de explicarla a la población. Antes de entrar en temas específicos, ¿por qué no quiere interpelar? Yo uso la figura tradicional de los parlamentos anteriores cuando, bellos días cuando reportábamos con mayor libertad, los periodistas accedíamos con mayor respeto a la producción inclusive. Hoy parece que temen algo que le tienen a la gente esperando afuera, que por ahí tengan un poquito de necesidad de ir al baño para poder allí atraparlos y conversar con ustedes. Por eso, con pena y a manera de broma, a manera de broma muy criolla, exageradamente criolla, le pido que tenga la bondad, Fabricio, de indicar a sus compañeros de panel y a la población pichinchana y ecuatoriana que nos escucha, a todos los paisanos en el exterior, ¿qué diablos pasa en ese congreso que no quiere interpelar? ¿A quién deberíamos interpelar? Mira estos titulares. ¿Está Glass en uso de sus vacaciones? Caducidad de prisión preventiva se acerca. No hay fecha para la audiencia. Y este que estaba mejor ubicado como titular y lead. Si aún no existe una sentencia, el tío de Glass, sí, sí, el tío, el tío que está en este momento en prisión, el ingeniero Rivera, va a salir libre en 15 días. Le vemos a usted, señor asambleísta, que está permanentemente en las ventanillas presentando exigencias o como se llame, para que sus compañeros se pongan de acuerdo y opten por un camino que no le traigan en unos pocos días la noticia de que nos encontremos aquí en la Carolina con este caballero. No ha de ser el saludo muy cordial que ligamos con usted ni conmigo. Gonzalo, buenos días. Muy buenos días y bienvenido. Caballeros, que gusto compartir este espacio con ustedes. Entonces, amigos, amigas, buen fin de semana. A ver, Gonzalo, yo creo que esto hay que entenderlo desde la lógica de la gente de Alianza País, que no quiere otorgar nunca un triunfo a la oposición, a pesar de que las evidencias sean tan claras en el caso de Glass, en el caso de Augusto Espinosa, en el caso de todos los exfuncionarios del correísmo que ahora ocupan una curul. Llegamos a este punto en donde prefieren pagar el costo político de no someterle a uno de sus compañeros al juicio político. ¿Qué sería la única? Que sería lo absolutamente lógico dentro de una república en donde actúan pesos y contrapesos. El ejercicio de fiscalización pasa por poder llamarles a estos funcionarios al juicio político. ¿Usted podría explicarle al público cuáles caminos habían abiertos a plenitud para poder procesar, digamos, a estos sospechosos? Esto ha sido un ajedrez, Gonzalo, y se ha ido construyendo todos los elementos necesarios para acorralarle al señor Jorge Glass. Hay al menos cuatro escenarios por los cuales yo le puedo decir Jorge Glass no volverá a la vicepresidencia. El primero, que es de alguna manera ya lucha perdida, que sería la posibilidad de la renuncia de Jorge Glass, porque para la renuncia se requiere algo de dignidad y creo que eso no está sucediendo aquí. El segundo, obviamente, y sería el lógico, es el juicio político. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos tienen responsabilidades civiles, administrativas, penales, y tienen responsabilidades políticas. Y esa parte tiene que ejecutarla la asamblea. El tercer escenario es... Perdón, ¿por qué no los otros escenarios no se han practicado o han intentado? ¿O no son posibles de...? Porque el otro escenario es el juicio penal. En el juicio penal estamos ad portas de que haya una resolución que, como usted lo leía hace un momento, si es que esa resolución en la justicia no se toma, pues saldrán libres nomás. Eso es lo que está a punto de pasar en los próximos 16 días. Y existe un cuarto escenario por el cual Jorge Glass no regresará a la vicepresidencia, que es la orden del contralor respecto del señor Glass cuando era ministro coordinador de sectores estratégicos, en donde ordena la destitución, pero adicionalmente con esta destitución viene una inhabilidad de ejercer cargos públicos en dos años. Por eso le digo, para nosotros la vicepresidencia está vacante. Lo que falta es lo que todo el mundo sabe. Hay que tomar definiciones, pero el presidente de la asamblea tiene terror de tomar estas decisiones, porque en el momento en que entremos en el debate, Gonzalo, se les va a decir lo que todo el Ecuador les está diciendo, que han sido los protectores de una banda de maleantes que estuvo operando dentro del gobierno de Alianza País los últimos 10 años y medio y tal vez los últimos 11 años. Entonces, cuando a la gente de Alianza País se le pone ya en la posibilidad de que se les cante las plenas, como dicen los ecuatorianos, tienen terror de convocar a una sesión para eso. ¿Por qué aumenta seis meses más usted? Porque me parece que todavía no tenemos claro qué es lo que está pasando con este gobierno, que es la continuación de la anterior. No es que existe una ruptura, Gonzalo. Estamos equivocados. Y me parece que aquí hay que tener... Hay una era correyista y una era morenista. Hay una era de Alianza País, Gonzalo. Y lo que hay que combatir aquí no es al correyismo o al morenismo, sino a toda esta estructura de corrupción y de impunidad y que adicionalmente sus criterios sobre la política económica del Ecuador le han llevado al Ecuador en este punto. Pero es el mayor movimiento político organizado de nuestro país. Bueno, es una estructura electoral bastante eficiente que no tuvo empacho en utilizar los recursos del Estado para su propio beneficio. Y eso es lo que se tiene. Bueno, entonces nuestra lucha no es por tenerle a Jorge Glas preso. No es por ahí. Y nuestra lucha no es por decirle es que el señor Moreno es un gran presidente. Tampoco es por ahí. Esto es parte de la misma moneda, Gonzalo. Y a ratos sí me preocupa que los ecuatorianos andan pensando que el gran opositor es Moreno. Mentira. Es parte de una facción de la organización política que ha estado al frente de este país. Y a la cual le debemos la quiebra del Ecuador, la quiebra institucional, la impunidad y el bloqueo generalizado que tenemos en todas las instituciones, comenzando por la Asamblea Nacional. Con su permiso, señor doctor. Quiero preguntarle a Wilfrido por qué no se encuentra el camino adecuado para fiscalizar a Glas y naturalmente dar paso a un sinnúmero de opciones que señala la República. Me refiero a la institucionalidad del Ecuador. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a la opinión pública. Gracias por la invitación. Una satisfacción estar aquí con panelistas tan destacados como Rafael Ollarte, Fabricio Llamar y en Guayaquil con mi buen amigo León Roldós Aguilero. Bueno, creo que hay varios factores, pero el primero que yo encuentro es la falta de voluntad política. La falta de responsabilidad política para el cumplimiento exacto de los deberes que tiene un legislador. La confusión de lo que es la lealtad, bien entendida, con la incondicionalidad, con una, ya se ha llamado, con una mafia de delincuentes que gobernó el país durante 10 años y pico. Entonces, usted suma todos esos factores y encuentra, pues, la razón fundamental por la que la Asamblea, pues, hasta ahora está en deuda en uno de los aspectos más fundamentales que le señala la Constitución, que es la fiscalización. A lo mejor en el país no hubiera ocurrido lo que estábamos ocurriendo. No hubiéramos tenido este régimen anterior de corrupción tan escandaloso y tan persistente si es que la Asamblea Nacional desde el comienzo hubiera cumplido con su deber y no hubiera sido como ha sido, lamentablemente, un organismo sumiso también a los designios del Ejecutivo cuando esa función del Estado estaba presidida por el inefable, ausente ahora en Bélgica, que es realmente innombrable. Él dominaba todas las funciones del Estado. Si usted estaba en el turno del señor doctor Serrano, ¿qué habría hecho hasta este momento? Mire, yo creo que ahorita, si bien es cierto que no hay que descartar el... Le pregunto por que usted fue por dos, tres ocasiones presidente del Parlamento. Este en homenaje a los jóvenes. No hay que descartar la posibilidad de que la Asamblea todavía piense en la realización del enjuiciamiento político en contra de Glasgow. Lo que estoy diciendo es que ya resulta un poco tarde hacerlo por razones obvias, por razones inclusive de tiempo. Y creo que deben persistir los legisladores que... O sea, ya está libre en cuestión de dos semanas. No, no, yo creo que hay que persistir en eso. Yo me refiero al juicio político, doctor. Y quiero hacer notar lo siguiente. Si el doctor Serrano, actual presidente de la Asamblea, quisiera realmente que exista el juicio político de los asambleístas, dentro del tiempo necesario, está en sus manos. Porque, claro, un juicio político, tal como siempre lo hemos entendido, demorará por lo menos unos 30 días, bajo el supuesto de que el cal dé paso a ese enjuiciamiento en el día de mañana, pongamos, o el día lunes. Se demorará así que unos 30 días. Entonces ya resulta ya tardío, digamos, en el mejor de los casos. Pero si aplicamos la fórmula Serrano, es una fórmula de maravilla, entre comillas, para este caso. Hay que recordar que cuando el juez pidió, cuando la justicia pidió el enjuiciamiento penal, que la Asamblea autorice el enjuiciamiento penal del vicepresidente Glass, ¿qué hizo el presidente de la Asamblea, José Serrano? Bueno, instaló la Asamblea en una sesión, encargó la presidencia de la Asamblea a un asambleísta y bajó él a su curul y tenía lista una moción. Le llevó unos dos o tres considerandos y le dio la resolución y le dijo, voten. Yo le digo que voten. ¿Cuánto se demoraron? Ni una hora, pues aquí está un asambleísta que estuvo presente. Ni una hora, nadie discutió y enseguida se tomó la resolución del enjuiciamiento penal, que es una cosa grave, pues por ahí empieza el asunto, el proceso. El enjuiciamiento penal del vicepresidente de la República. Ahora puede hacer lo mismo, pues, instalar la sesión, encargar la sesión, bájale una resolución que diga, pues, que el vicepresidente ha sido objeto de censura en vista del texto de la propuesta, de la moción, y que es objeto de la censura y de la destitución. ¿Cuánto se han demorado? Treinta días. Entonces, que aplique la misma fórmula. Ahora, las cosas cuando uno tiene responsabilidad política pesan en la vida. Por eso no hay que precipitarse ni ser tampoco contradictorio. Ahora queremos ver, ¿por qué no aplica ahora la misma fórmula? Doctor Ollar, ¿cuál es la diferencia que tiene ahora entre lo que ocurrió con el doctor Serrano y el mismo doctor Serrano con el otro vicepresidente? Buenos días. Qué placer estar con usted y con mis amigos del panel, con toda la audiencia de Radio Democracia. Hay un temblorcito, parece. Sí, es un temblor. No pasa nada aquí. Yo creo que, al parecer, la fuerza de la ley es para el común de los mortales. Ya. Porque para los señores con poder vienen los privilegios, llámenlos ustedes, inmunidades, casos de prejudicialidad, requisitos. Para ellos son las interpretaciones antojadizas, los olvidos y las pretendidas confusiones. Yo sí quiero aclarar una cosa de entrada. Porque los medios los achacos. Pero se está diciendo por ahí alegremente que el señor Rivera, tío de Glass, la prisión preventiva le caduca el 2 de diciembre. Así es. ¿Cómo así, pues? No es así. Señor, le están... le quieren contar el arresto domiciliario como parte de la prisión preventiva. Esa es una interpretación antojadiza y errónea. Porque el arresto domiciliario no es prisión preventiva. El arresto domiciliario es una medida cautelar distinta y separada de la prisión preventiva. El 522 del Código Integral Penal establece seis medidas cautelares. Una es el arresto domiciliario. Otra es la prisión preventiva. Y el tratamiento del arresto domiciliario está separado de la prisión preventiva en sus artículos 525 y 537. La que caduca, según la Constitución, es la prisión preventiva, no las sustitutivas de la prisión preventiva. La Constitución no dice que a los seis meses en delitos sancionados con prisión y al año los delitos sancionados con reclusión, es decir, lo que ahora, según el Código Integral Penal, son los de menos de cinco años y los de más de cinco años de condena, caduca la prisión preventiva, no la preventiva y las sustitutivas. Vea el caso de Luis Chiriboga Costa, presidente de la ecuatoriana, está en arresto domiciliario, caducará, pues, el arresto domiciliario. Entonces, ya dejémonos de tonteritas, ¿no? Porque le estamos diciendo al señor Rivera que se puede pisar aquí, pues. El arresto domiciliario está calculado desde la madrugada del 2 de junio. Una cosa es el arresto domiciliario. ¿Desde cuándo está en prisión preventiva? Es otra cosa. ¿Cierto? Y esa es la que caduca. Entonces, aquí estamos haciéndole a que, además de hacer el jugueteo, que no le hacen al común de los ciudadanos y de los mortales, un favor a un señor que está implicado en un casito de estos. ¿Con qué intenciones? ¿Con qué intenciones? A bien que el fiscal haya sido, pues, asesor político, el ex jefe del Estado, y otra cosa es que se la pase nomás, pues. Espero que no sea idea de él, ¿no? Pero los medios no pueden estar haciendo esto, el favorcito ese. No, no, es el presidente del colegio de abogados de la provincia de Pichinche. No tengo idea. Estamos hablando de Ramiro García. Le pregunta. Él dice... Le pregunta. No quiero hacer más comentarios. Tienen que liberarles, le decía. Sí, sí, claro, sin duda. Así es la cosa ahora. Entonces, las demás cautelarias también han sabido caducar, pues. Solo la preventiva constitucionalmente caduca. No las sustitutivas. No las otras cautelares. O sea, que para el común de los mortales, ahí sí la ley se aplica con un rigor y con una fuerza extraordinaria y espectacular. Y en cambio, para los señores relacionados con el poder. Ah, venimos con las interpretaciones, ¿no? No, 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 no. Vemos nomás ahí las cuestiones. Lo mismo está ocurriendo con el caso del señor ex vicepresidente Glass. Está bueno ya con tolerar cuestiones, pues. El señor fue destituido por el contralor. No te gusta la norma, cámbiala. Esa norma que está ahí vigente desde el año 2002. Y que siempre se la comentó como una norma tal vez excesiva. Pero ahí está. Ahora quieren confundir responsabilidad administrativa con la política. Y en la asamblea, algunos asambleístas confundieron responsabilidad política con penal. Eso no es así. ¿Es vireza o es... No, no, no. Aquí comenzamos a confundirnos, a perdernos, a hacernos... El presidente Moreno bien puede enviar la terna. No tiene plazo para enviar la terna, pero él puede enviar la terna. Tal vez está esperando que ocurra el presupuesto del artículo 150. Es decir, que transcurran los tres meses de ausencia temporal que se transforma en definitiva. Porque en el caso del vicepresidente de la república, como no se aplican las causales de cesación del presidente de la república, por un error de Montecristi. Porque antiguamente al vicepresidente de la república se le aplicaban los requisitos, las prohibiciones, las inhabilitaciones y las causales de cesación previstas para el presidente de la república. El artículo 145 señala cuáles son las causales de cesación del presidente de la república. El artículo 149, cuando hace el reenvío normativo, señala que al vicepresidente le serán aplicables los requisitos, las prohibiciones e inhabilidades del presidente de la república. Y olvidaron las causales de cesación. Razón por la cual ya no hay que estar discutiendo, y espero que esto no... Volvamos otra vez con el tema de la asamblea. Y ahora, ¿cuál causal de cesación le tengo que aplicar? Ninguna. Porque no hay el reenvío. El artículo 145 se aplica única y exclusivamente al presidente de la república. No al vicepresidente de la república. Pasan los tres meses y de pleno derecho ha perdido la investidura, pierde el cargo. No hay que estar diciendo que si es que es abandono, si es incapacidad. Eso, pregúnteselo cuando le pase al presidente de la república. Si el presidente de la república se ausenta tres meses, luego tendremos que estar viendo ahí cuál es la causal de cesación que le tienen que aplicar. ¿La incapacidad física? El abandono difícil, pero bueno. Sabe que aquí hemos abandonado a presidentes que han estado ahí. Un día de estos le declaran muerto a alguien, ¿no? Pero afortunadamente, en otro olvido del constituyente le hago presente, que la muerte no es causal de cesación presidencial. Así de bien está hecha la Constitución de Montecristi. Así de bien. Bueno, permítame informar a la ciudadanía que el epicentro del sismo que acabamos de sentir también en la capital de la república es Guayaquil. 5.9, 6 puntos en escala de Richter es más o menos significativo. La magnitud es de 5.9. Acabó de producirse hace más o menos unos 20 segundos. Un poco más debe ser, ¿no? Dos minutos, claro. Aquí está mal escrito. Ok. Pero es información del geofísico que Dios bendiga al Ecuador. Tenga la bondad. Este, entonces, ¿en qué quedamos respecto de que ellos inventen o qué podría ocurrir? Que he visto de que todos se hacen en este momento los locos. Eso decimos cuando se muestran inactivos, cuando se hacen los que no se acuerdan, cuando no revisan las leyes, cuando quieren hacer coincidir con antecedentes que no vienen al caso. Sin embargo, el tema es, ¿por qué no funciona el partido de gobierno si aparentemente están polarizados? Esto le quiero consultar a usted, doctor Lucero. Bueno, lo que está pasando dentro de eso que se llama Alianza País es la consecuencia, pues, de los 10 años que ha soportado el Ecuador de un presidente que ha convertido, pues, en el capo de toda esta mafia que nos ha gobernado, 10 meses y pico, del autoritarismo... Pero se refiere al anterior presidente. Sí, me refiere al anterior presidente, claro. El autoritarismo correísta. Yo, por eso sí, coincido con aquellos que piensan, más bien, que hay que desmontar, como se ha dicho, el correísmo. Entonces, claro, si la sociedad ecuatoriana tuvo temor, porque eso es la verdad, son los hechos... ¿Quiénes integran el correísmo a esta hora del partido? Ahí ya son conocidos, ¿no? Las sumisas y los sumisos. No, no, desde luego. Pero digo, ¿habrá otro sector de Alianza País que reaccione de otra manera? Sí, claro. Parece que no, porque no hay, no hay ciertamente... Está reaccionando, pues, hay que comprender que ellos también... Porque a una interpelación, a un juicio o a un enjuiciamiento político. Por eso ellos destacaban el papel... Poco a poco, pues, se han ido liberando ellos también. Acuérdese usted, Gonzalo, que ellos también eran objeto de este temor que infundía el dictador desde la presidencia de la República. Apenas alguien presentaba algún criterio y cuando se atrevían a presentar algún criterio, eran totalmente descalificados, eran desautorizados. Se los tildaba de desleales, de traidores y se los expulsaba del paraíso verdeflex. Eso es lo que pasaba. Entonces, tenían temor de opinar cuando se atrevían a opinar en forma discrepante a la opinión del dictador de ese tiempo. Y, claro, ahora ellos también están sintiendo que esas amarras que los ataron tan fuertemente por temor al correísmo, pues, se están ya soltando. Prueba de eso es que ahora hay unos 44 o más legisladores de Alianza País que se han separado prácticamente de la línea del correísmo. Y lo hacen bien, porque no pueden ser esos legisladores confundidos totalmente con la corrupción, con un régimen de proteger la impunidad, de proteger el delito, de proteger la apropiación de los dineros del Estado en forma indebida. Y entonces, claro, ellos... Pero eso más bien me da la impresión, señor asambleísta, de que es arribismo. Es un fenómeno arribista de esas personas que les encanta el poder y no quieren abandonarlo. Sí, señor. A ver, es precisamente eso lo que está pasando, Gonzalo. Entonces, para redondear la idea, no es que existe una división en Alianza País que se vaya a transparentar en votaciones diferentes en la Asamblea, Gonzalo. Porque he oído a alguna gente que dice, es que volvieron las mayorías móviles. Eso no es así. La gente de Alianza País siguen votando sólidamente juntos. Lo que sí pasó, la gente en algún momento se confundió y pensó que había una división entre la gente de Alianza País que apoya el juicio político, y no es así. La única división que existe es quiénes están con Moreno y quiénes están con Correa, quiénes se apegan al poder, porque es el presidente de la República el que va a nombrarle al pariente, al amigo, a la familia del asambleísta, para director provincial de Correos, para director provincial de Salud, para encargarle cualquier puesto administrativo en sus provincias. Entonces, es exactamente como usted lo describe, Gonzalo. Los que se han pasado al lado morenista, no es que se pasan porque tengan profundas diferencias ideológicas. Lo que tienen es un infinito amor al poder, ajeno además, porque muchos de los asambleístas son perfectos desconocidos. Perfectos desconocidos que llegaron a la grupa de una campaña presidencial en donde utilizaron absolutamente todos los recursos del Estado. Entonces, lo que tiene ahora es un grupo de gente que está intentando navegar alrededor del poder con el viento y la fuerza de quien en este momento gobierna. Que si es que las cosas cambian el día de mañana, volverán a darse la vuelta. Porque no es que ahí existan patrones ideológicos muy identificados, Gonzalo. Ahora, regresando a lo que usted decía. Nosotros estamos en una batalla permanente en la fiscalización. Y si bien tenemos minoría, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pues, Gonzalo. Si tenemos que presentar el juicio político contra el vicepresidente, lo hacemos. Si tenemos que presentar un juicio político en contra del impresentable exministro de Educación, teniendo todas las evidencias, y que sea el CAL el que rechaza, en un asumir competencias que no le corresponden, tenemos que hacerlo y tenemos que seguir dando batalla todo el tiempo que sea necesario. Porque lo único que no podemos hacer es no hacer nada, o bajar los brazos, o retirarnos porque los otros son mayoría. No es así, Gonzalo. Nosotros vamos a seguir manteniendo esta línea porque es lo que la gente nos mandó a hacer. A mí la gente me mandó a ser legislador de oposición. Me mandaron a defender los casos en donde tenemos que pelear en contra de la corrupción y tenemos que buscar una nueva vía económica para este país. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Una vez que se emitió, doctor Rafael Ollarte, el llamado a juicio, estoy leyendo una crónica del diario El Universo de este viernes. Una vez que se emitió el llamado a juicio contra los trece acusados por asociación ilícita en el caso de Breck, entre ocho y diez días creen algunos abogados en este proceso que podría demorar el que haya una fecha para una audiencia de juicio que será definida por el Tribunal Penal de la Corte Nacional que asuma esta causa. Aníbal Quinde, abogado de Ricardo Rivera, uno de los procesados, en este caso junto a su tío, el vicepresidente Jorge Glass, cree que si se suman los tiempos que deben cumplirse, las partes no podrán estar sentadas en audiencia antes del 27 de noviembre. Según él, hasta hoy debe esperarse para que se ejecutoríe el auto de llamamiento a juicio resuelto por el juez Miguel Jurado. El martes último luego tendrá que resolverse los recursos de ampliación y aclaración que se presenten. El señor doctor Quinde esperaba la resolución por escrito de jurado para poner el recurso, pero ayer señaló que lo hará en base al pronunciamiento oral del juez. Este lío sigue como a cuatro columnas. En el lado legislativo se hacen los desentendidos. En la justicia normal alargan las cosas. Hay una coincidencia desde su punto de vista entre la una estratagema y la otra estratagema desde el lado cameral y desde el lado de la justicia ordinaria para, digamos, terminar, colapsar, digamos, un proceso que más bien se estaría aproximando a lograr que se reconozca que el señor vicepresidente no sólo que sí está de vacaciones, sino que puede salir al igual que su tío. Bueno, esto es lo que no entiende el público, si usted nos podría repetir ese referente apegado a las normas que debería determinar el camino correcto, pero que no lo cumplen. ¿Quiénes no lo están cumpliendo? ¿Quiénes reciben consignas y evitan que esto, por la vía de la justicia ordinaria o por la vía de la fiscalización o juicio político, hagan algo en este caso? Porque de lo contrario, ¿cuál va a ser la consecuencia? Creo que la población tiene, gracias a lo que dicen nuestros amigos asambleístas del oficialismo, alguna confusión con el tema, porque, claro, estamos mezclando el tema político con el tema penal, que son dos cosas distintas. Dos totalmente distintas. Y aclaremos eso. ¿Por qué eso hablo así? Mire, desde 1983, la Constitución ecuatoriana, porque esto no es generalizado en el derecho comparado, ha establecido unas causales específicas para enjuiciar políticamente al primer y al segundo mandatario. Porque antes del 83, como ocurre hoy día en Chile, en Colombia, en los Estados Unidos y en muchas otras naciones, usted le puede enjuiciar políticamente al presidente y vicepresidente de la República por cualquier razón política, incluyendo el incumplimiento de deberes, la violación general de la normatividad, cualquier infracción. Pero en el año 83, cuando se hizo la primera gran reforma a la Constitución del 78-79, se decidió de que eso era muy peligroso, que dejaba la puerta muy abierta. Y que, por lo tanto, había que restringir las posibilidades de juicio político presidencial y vicepresidencial. Y se establecieron una serie de delitos por los cuales el presidente y el vicepresidente de la República podían ser juzgados. Y esto ha venido siendo perfeccionado. Desde el tradicional traición a la patria, cohecho y atentar gravemente contra el honor nacional al actual delitos contra la seguridad del Estado, delitos de confusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito y los delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia, que son las únicas causales de juicio político presidencial y vicepresidencial. Pero claro, como son delitos, hay dos cuestiones que se aclaran. No, efectivamente. No es que para efectos del enjuiciamiento político, el peculado o la concusión son cualquier cosa, sino que son esos hechos descritos en el Código Integral, ahora en el Código Integral Penal, antiguamente en el Código Penal del 33, como tales infracciones. Por eso es que hoy, tanto está aclarado el tema, que es la Corte Constitucional la que tiene que realizar una calificación previa, indicando, sí, los hechos que usted relata y que imputa al presidente o vicepresidente de la República, efectivamente están dentro del tipo legal. No es que la Corte Constitucional tiene que comprobar que ha existido el delito, que hay las pruebas o no hay las pruebas. Eso no lo hace ni la Constitucional, ni menos aún el CAL, que ni siquiera tiene esa facultad de comprobar los hechos imputados con el tipo legal. Esa es solo facultad de la Corte y la Ley de Garantías, artículo 148 y 153, claramente determinan que no es que la Corte tiene que dar por probado, peor aún el CAL, los hechos que se imputan. ¿Por qué no hay fecha para la audiencia? Espérense un ratito. Espérense un ratito. Como son delitos, alguien podía haber dicho, oh, es que si son delitos y se presume la inocencia, primero tiene que haber sentencia penal condenatoria. Eso era una interpretación que incluso en el pasado, sin normas expresas, se decía que era errónea. ¿Por qué? Porque si usted condena a una persona por un delito, se le suspenden los derechos políticos o de participación y ya no puede ejercer el cargo. ¿A quién vas a enjuiciar políticamente? ¿Al expresidente o al vicepresidente? Para eso desaparece el juicio político. Por eso es que ya desde el año 98 se incorporó en la Constitución una disposición que indica que no se requiere enjuiciamiento penal previo para iniciar el proceso de juicio político, porque son dos cuestiones independientes. De hecho, tanto es así que si usted es un juicio político y determina en el juicio político la censura por la que usted cree como Asamblea Nacional que es la comisión de una infracción tiene que remitir antecedentes a la Fiscalía para que se inicie el proceso penal. Es decir, para que vaya viendo que es al revés. No es que yo dependo de lo que haga o deje de hacer el fiscal para procesar políticamente. Entonces, señalamientos como los de Verónica Arias o de Marcela Guiñaga de que la asociación citilícita no es causal de juicio político o ha descubierto América en el mapa, mi querido amigo. Lo que no ha descubierto es el siguiente inciso que indica que no se requiere juicio penal previo proceso penal previo para enjuiciar políticamente. Son dos cuestiones independientes. Esto de sacarse el muerto de encima y decir que como el fiscal no ha hecho, yo tampoco. No, pues. Para que vea cómo les interpretamos las normas a los señores con poder. ver si esto está hecho para proteger a gente de trigos no muy limpios. Ahora, su pregunta era, ahora sí, del tema penal, el tema de la audiencia. Exactamente, no hay fecha. Efectivamente. Pero ahí usted también puede ver cómo es el doble rasero. En algunos casos, la ley con mucha fuerza y mucha potencia le sacamos nomás la perimbucha al ciudadano. Vea que yo soy derechista por si acaso y no tengo por qué defender a gente izquierdista y comunistoide. Pero en el caso de los diez de Luluncoto ahí sí, rapidito, rapidito, ¿no? En el caso del señor que aplaudió, rapidito, rapidito, no importa que no haya tipo, aplaudir es un gravísimo delito y condenado el señor en dar y compañía. Y así. En cambio, en estos casos usted camina con pies de plomo, esperemos nomás, vamos sacando las cosas, ¿cuándo estará la notificación por escrito? ¿Cuándo presentarán? Entonces, claro, eso da para que se digan esas cosas como el que el señor Rivera se está aquí flotando al 2 de diciembre, salgo nomás y me voy a fiestas de Quito. No, 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 mijito. Aguante nomás que su prisión preventiva no comenzó en junio. Su prisión preventiva comenzó con su tío. Es decir, hace algo así de mes y medio, una cosa por el estilo. Así que le queda bastantito todavía para que caduque su prisión preventiva por si acaso. Vayamos nomás aclarando las cosas. Tampoco tanto susto y tanta desesperación. Yo sé que los medios hacen esto no por irresponsabilidad sino porque quieren alertar a la ciudad y decir, cuidado, cuidado, ¿no? Aquí estamos dejando pasar el tiempín nomás. Vea cuánto tiempo lleva este proceso. Sí. O sea, para que te vaya a caducar una preventiva, seis meses estás llevando este proceso. Bien, ¿no? Bien, bien. Entonces, ¿cuánto quiere acabar este proceso en 50 años? Ah, bueno. Pero por lo pronto esa preventiva no le caduca. es que vaya nomás esperando sentadito que le caduque la prisión preventiva. Bueno, ahora lo que necesitamos es que despachen los pedidos de aclaración, de ampliación, las tácticas dilatorias han de proponer la extraordinaria contra el auto de llamamiento a juicio aunque eso no suspende. ¿Qué exige el código integral? ¿Qué exige? ¿Qué acción? Hay que sortear dentro de la Corte Nacional de Justicia. cuando a ustedes les dé la gana harán esto. Bueno, no establece plazos para eso. ¿El código? Pero usted para eso tiene, ojo, ojo, cuidado, que si le caduca la preventiva por responsabilidad de los jueces ahí sí, pues tiene que actuar el Consejo de la Judicatura. No inventarse que el error inexcusable claro, no inventarse que el error inexcusable es que yo sí puedo pues analizar el contenido de los fallos. No, no. Y con la norma expresa es que esa norma expresa no es tan expresa. Eso de que yo necesito declaración judicial previa para el error inexcusable pero eso es otro tema. Entonces aquí, ojo, también, ¿no? No que para el común de los mortales es ahí la caída y limpia del Consejo de la Judicatura con su potencia y todo para los demás. En estos casos siga, siga nomás. Siga, siga. Entonces en eso con cuidado porque esa audiencia no se va a demorar tres días. Vea cuánto se ha demorado la audiencia evaluatoria y preparatoria del juicio porque lo que pasa es que la gente dice audiencia, audiencia de prueba y juzgamiento. Ah, como que es una parece que fuera así como en la tele el día de hoy. No, no. Si esto se puede demorar su buena cantidad de semanas y días. Ahora, doctor Lucero, ¿qué hubiera hecho usted? Le sigo ubicando en la presidencia del Parlamento con el señor procurador y el señor fiscal. Usted como presidente de la función política más importante del país no hubiera cogido el teléfono y le hubiera dicho aunque sea en tono amenazante vea procurador gane su sueldo haciendo algo en beneficio de que se respete la institucionalidad del Ecuador de que esto camine vea fiscal como le deja servido la dilatoria que estamos observando al juez y vea juez usted se lavó las manos y ahí queda su su misión ¿qué puede hacer entonces el segmento judicial de nuestro país el señor el señor fiscal general de la república el señor procurador general del estado se me ocurre preguntar ¿cómo dejan este vacío doctor lucero? Mire yo no hubiera hecho lo que usted está sugiriendo porque eso hubiera sido pues en el caso del fiscal general o del juez una intromisión de la función legislativa en otra función del estado y eso es precisamente lo que he criticado toda la vida usted puede preguntar a los jueces de la corte suprema inclusive cuando cuando el congreso nombraba jamás hablado con ninguno de los jueces ni para ni con los que estaban nombrados ni con los que se iban a nombrar con los candidatos y así debe proceder cualquier presidente de la asamblea o del congreso y la función ¿cómo es que ahora en cambio se ponen de acuerdo todos porque son del mismo partido lo que pasa es que si fallan esas autoridades en el cumplimiento de sus funciones y deben ser llamados por el asamblea o el congreso a un juicio de fiscalización eso es lo procedente de acuerdo desde luego con las normas imperantes entonces no con la nueva constitución entonces todos los actos de las funciones del estado deben estar enmarcados en los límites que señala la propia constitución y el sistema legal secundario de tal manera que no haya invasiones de campos que no le competen a cada una porque entonces si se hace el caos se hace la dictadura sea de la función ejecutiva o de la función legislativa y eso es lo que hay que evitar entonces no hubiera procedido de esa manera sino apegado a la constitución y a la ley pues si es que eran si es que entonces había la la facultad de juicio a los políticamente de hacerlo por ejemplo en el caso del del vicepresidente de la república hace tiempo se hubiera hecho el el juicio político aparte de lo dicho en cuanto a la prisión preventiva por el doctor Ollard con lo cual concuerdo plenamente aparte de eso debo señalar que hay otro camino también a mi criterio al parecer ya el fiscal general los jueces es decir el ministerio público y la justicia han perdido un poco el miedo al correísmo hay que entender también eso y las vinculaciones que antes tuvieron unos y otros con el innombrable que se encuentra en Bélgica entonces ahorita ellos tanto jueces como usted cree que hay una justicia libre aunque se han demorado un poco aunque se han demorado un poco y han señalado que según su criterio el vicepresidente de la república ha cometido el delito de asociación ilícita pero ahí viene el complemento para qué para qué él fue autor de esa asociación ilícita para qué y ellos mismos ya lo han señalado no es que la asociación ilícita era para arrestar el rosario no la asociación es ilícita porque era para cometer delitos cuáles son los delitos y ellos mismos lo han señalado pues han dicho que el vicepresidente de la república ha recibido más de 13 millones y pico de dólares vía tío es decir el tío el inefable Rivera lo mismo han dicho que Rivera pues también ha recibido su buena tajada en dólares entonces está configurado ya otro delito porque ellos ya tienen estudiado todo eso entonces de aquí el fiscal general ya tienen el fiscal general debería si le van a acusar a Capaya de peculado por ejemplo debería así como hicieron con Capaya y el fiscal general debería solicitar la prisión preventiva por acusarlos por estos otros delitos pongamos por el delito de concusión o de enriquecimiento ilícito o de sobornos entonces por cualquiera de esos delitos y pedir prisión preventiva también en esa ¿qué le reclama usted a la asamblea? entonces para eso no necesitaría sino qué sé yo doctor Lucero ¿qué le reclama a usted a la asamblea como ciudadano ecuatoriano? la falta de la falta del cumplimiento de su debería lo dije pues no claro a la mayoría de la asamblea no a todos porque tal como como el asambleista villamá que presente ellos han luchado ellos han luchado porque se cumpla con la tarea fiscalizadora y con el juicio político sobre todo al vicepresidente Glass pero no se les ha dado oídos hasta este momento por eso en broma y en serio planteaba la fórmula Serrano para que puedan salir bien librados en este juicio político pues que Serrano instale la sesión que le encargue y que lleve pues una fórmula la lea allí una moción que diga que el vicepresidente ha sido censurado y destituido y que decía que voten los vigiladores porque no se demora sino media hora pues quiere Fabricio Villamar que tiene buen peso en la bancada si proceden de esa manera señalando de los nuevos delitos porque se dice que ya se han llevado por la plata eso está dicho y ya ya está estudiado por parte del fiscal general entonces tiene que pedir la prisión preventiva para que no haya dudas sobre eso una nueva prisión preventiva sobre esos nuevos delitos que tiene que acusar indefectiblemente o sea no quedarse en la asociación ilícita porque no tendría sentido ¿así es la cosa? claro es una fórmula pues que podrían utilizar mire don Gonzalo aquí lo importante y por supuesto coincido con don Wilfrido es que la asamblea nacional cumpla con su deber ¿cuál es el deber? aquí nadie le está pidiendo a la asamblea nacional que prejuzgue lo que se le está pidiendo a la asamblea nacional es que juzgue como queda un órgano del poder público de la importancia que debería tener la legislatura frente al público porque el común de los ciudadanos cuando comete o se le dice que ha cometido cualquier infracción de cualquier naturaleza le cae nomás el chavuizcle construya usted un muro sin permiso municipal y vaya a decir soy inocente no hay pruebas vaya nomás nadie le está diciendo a la asamblea que necesariamente deben censurar a Jorge Glass lo que se le está diciendo a la asamblea nacional es que estas graves sospechas que el común de los representados tenemos tienen que ser demostradas por los acusadores ojo no es que en la asamblea nacional hay defensores de los funcionarios públicos en este caso de Glass porque la única función que tienen los asambleistas es de acusar en algunos casos y de juzgar políticamente en otros y nadie hace en el caso ecuatoriano digo las veces de defensor de como hizo la señora Carrión y otros es que no hay pruebas no 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 eso es prejuzgar también tal como es prejuzgar decir vamos a ir a un juicio político para censurarle es prejuzgar decir es que no hay pruebas ¿cómo sabe usted que las pruebas no existen que son inconducentes que son impertinentes que son ajenas a la causa lo que sea si es que no hay un informe de la comisión de fiscalización como se ordena en estos casos porque claro en el caso del juicio político presidencial y vicepresidencial no hay la facultad de la comisión de fiscalización de archivar como ocurre en el caso de la generalidad de funcionarios en este caso la comisión de fiscalización mantiene su tradicional función de informar sencillamente si hay o no mérito para la censura y si hay o no pruebas para la censura porque donde tiene que responder es el funcionario es en el pleno de la asamblea nacional ahí es donde los acusadores presentarán los cargos y ahí es donde quien se defiende funcionario presenta los descargos o desvirtúa los cargos y las pruebas y ahí es donde se debe debatir lamentablemente y eso también ha ocurrido en el pasado los juicios políticos tienen mucho de político y muy poco de juicio hay otras constituciones en las cuales se ordena al legislador a la hora del juicio no a la hora de la acusación que es una fase previa y separada sino a la hora del juicio como tal de la moción de censura tiene que tener preparado como jurado es decir a conciencia no caben entonces como se ha pasado en el ecuador órdenes de partido o de movimiento para decir tú votas a favor pero eso se hace acá en el ecuador por eso entrábamos siempre a los juicios políticos sabiendo si el funcionario estaba o no censurado entonces uno decía si hay cuantos votos el partido tal ha dicho que así hemos hecho y la norma queda a un lado como vemos la cosa no solo que no ha cambiado sino que se ha empeorado aún porque uno lo único que escucha aquí es es que no hay pruebas a ver el presidente de la asamblea en el caso del juicio político fallido en contra del ex ministro espinoza que se atreva a decir que no hay pruebas bueno yo no creo que no conozca la norma no hay ninguna justificación para no conocer la norma artículo 13 del código civil pero bien podría ocurrir en los hechos que pase esto porque el común de los mortales no conoce la norma pero es un legislador y no cualquier legislador sino el presidente de la asamblea es decir el que nos da haciendo las normas el que da haciendo la norma lo mínimo que usted le puede pedir dentro de su partido y convencer a los abogados de creo nosotros tenemos claro el camino Gonzalo a pesar de que son momentos complejos porque se está debatiendo en la asamblea la reforma tributaria la aprobación del presupuesto tenemos presentado el juicio político el segundo juicio político en contra del vicepresidente de la república hoy entre el peculado pero quizás vale la pena usted que suele tener también las reproducciones de lo que pasa en la televisión hace tres semanas el presidente de la asamblea en un medio de comunicación nacional cuando se le preguntó del juicio político dijo el juicio político depende de quien lo presente esto es una aberración jurídica y una barbaridad política porque no depende de quien lo presente una audacia además por supuesto es decir procede si es que lo presenta Alianza País si es que lo presenta la oposición no procede y las cosas no funcionan así Gonzalo entonces esto tiene que dar la asamblea no está manejada por comadres Gonzalo la asamblea está manejada no es un asunto también de de que no hay varones bien preparados que tengan energía que tengan para que no para que gane el género no se trata de eso pero vemos que todas las cosas las hacen las damas hagamos una distinción Gonzalo este porque rato se generaliza es la asamblea la que no está funcionando un ratito la asamblea como institución es cierto que no funciona pero dentro de la asamblea yo sí creo que se debe rescatar el papel de algunas personas que están haciendo un buen trabajo de nuestro lado yo le digo nosotros tenemos que presentar un juicio político aunque seamos minoría y que en este proceso hemos logrado hasta conseguir firmas de gente de Alianza País si se logró esto en los últimos 10 años y medio no nosotros estamos avanzando en este proceso que no es fácil Gonzalo o sea la gente nos dice y por qué no le destituyen bueno porque no tenemos los votos nomás así de simple pero están partidos en Alianza País no, no están partidos tienen intereses en un lado y en otro lado pero sobre todo tienen una intención de autoprotección que hay que tenerla clarísima ¿cómo podemos entonces esperar que la gente de Alianza País vote por la destitución o por la censura o siquiera por el inicio del juicio político en contra de Augusto Espinosa si ellos saben que la siguiente puede ser la señora del error de buena fe o el siguiente puede ser el señor ex ministro de electricidad de este país o el siguiente puede ser el señor que estuvo firmando en el en el directorio de la refinería inexistente del Pacífico que ocupan una curula ahí Gonzalo si la más grande viveza que hicieron fue a estos que fueron ministros antes los pusieron de candidatos para que ahora tengan la protección de la de la de la de la de la asamblea entonces a nosotros nos toca luchar contra eso la protección de su condición de parlamentarios de su condición de parlamentarios por supuesto entonces en este también es un ejercicio de piensa mal y acertarás como a un impresentable como el ex ministro de educación lo salvan bueno resulta que lo salvan bueno lo salvan por las cosas que se comienzan a discutir pues porque van a necesitar votos para aprobar la pro forma eso es lo que la gente tiene que comenzar a ver este grupito que tenían ahí de los radicales no es cierto que uno tras uno tienen que ir cayendo son los votos que les falta para aprobar la pro forma porque nosotros no podemos aprobar una pro forma que está desfinanciada y una ley que de reforma tributaria que desde el nombre Gonzalo para la reactivación económica entonces entendámoslo es que no había activación económica es decir la economía no estaba funcionando bueno y eso responsabilidad de quien era acaso la oposición manejo el ministerio de finanzas buscando la verdad más temas más analistas más democracia Gonzalo Rosero más libre que nunca